Buenos días. ¿Cuántos años tiene este coche? 12 años. ¿Cuántas horas tiene esta fabricación? Más de 100 horas. ¿Y todo es fabricación suya, caballero? Esos son los motores que tiene aquí en el centro. ¿Y señor? Lindo, ¿no? Para que se espere, por favor. Caballero. ¿Eso es una máquina del futuro, amigo? Eso no lo va a ver en ningún lado. ¿Eso lleva? ¿Eso lleva? ¿Eso? ¿Está en el condocito? Venga, lleva eso, venga. Venga, lleva el volante. No vayan derecha a tu abuelo. Venga, baja de Yule, ya. Vamos. Ahora que llevamos a dar una vuelta. ¿La vueltita hambre? ¿Está haciendo algún vídeo? ¡Ya, ayude! La señora piensa que se le va a secuestrar al niño. La señora piensa que se le va a secuestrar al niño. La señora piensa que se le va a secuestrar al niño.